Hola, en cuanto a comunicación, ¿eres de lo que estás alto de las bocinas? ¿Deseas objetividad e independencia? ¿Te gustaría conocer los hechos que son noticias desde una perspectiva en que la narrativa y el análisis son totalmente diferentes a como lo conoces? Pues, bienvenidos a nuestra plataforma. Soy Alfredo de la Cruz y te comento que el proceso de nuestra formación académica nos ha llevado a instituciones de prestigio global, aquí en el patio en Estados Unidos, España y Austria, para formarnos en seguridad, defensa, relaciones internacionales, geopolítica, estrategia, gerencia de proyectos y expansión de sistemas eléctricos con la determinación firme de servir a nuestro país. En este espacio utilizamos las herramientas adquiridas para analizar la realidad local, regional, hemisférica y global. Y más allá de rumor, obtener una aproximación cercana a la realidad. Te invito a suscribirte a nuestro canal para que juntos hurguemos en las circunstancias en que los hechos se producen y construir esta comunidad como un espacio de reflexión firme, libre e independiente, que construye conocimiento a partir del pensamiento crítico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!